¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, si estáis entrando por primera vez, os invito a todos que os suscribáis, dadle un buen like, compartid este vídeo, dejad un buen comentario. Estamos cerquita de los 60.000 suscriptores, venga, el último empujón, ¿no? Y es que me iba a dormir ya, que son la una y pico, mañana trabajo, y he visto que Javi había subido un vídeo de Antonio David y Marta, ya no siguen juntos, ¿vale? Había leído en Twitter varias cosas, ¿no? Pero he visto que el Javi ha puesto un vídeo. Entonces digo, hostia, pues voy a reaccionar a un extracto del vídeo de Javi, ¿no? Y dejo el vídeo subido, ¿no? Ya que mañana no sé a qué hora llegaré, pero me parece que si es cierto, se va a liar fuerte. O sea, se va a liar a nivel mediático, o sea, porque esto me parece una locura. O sea, al final Antonio David anuncia hace escasamente dos semanas que estaba iniciando una relación con ella y ahora de repente se truncan los planes de futuro. No sé por qué. Puedo tener mis teorías, yo tengo mis teorías. Yo antes de ver nada, bueno, si veis mis directos y esta tarde justo que he estado con Javi, a lo mejor Antonio David es un tío más discreto y Marta es una persona, pues, que es más joven y más inexperta en esto de la tele y va, oye, que estoy con Antonio David y tal, que feliz soy y tal, y Antonio David quiere llevar más piano piano y a lo mejor han chocado. Puede ser, ¿no? Tampoco es una teoría tan descabellada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un trozo del vídeo de Javi Lubeira que ha dado la exclusiva. Bueno, por lo menos yo le he visto a él. Lo que hay que reconocer, bueno, ahora veremos otra cosa. Que de repente, no pensaba grabar más vídeos hoy, pero la verdad que tengo que informaros de esto. Y es que me ha llegado de repente, lo he comprobado en Instagram, me he metido, he buscado en los nombres de uno y los nombres de otro, y la verdad que es correcto. Antonio David y Marta Riesco se han dejado de seguir en Instagram. No me preguntéis el por qué, porque no tengo ni idea, pero es verdad que ya no se siguen en las redes. O sea, es una cosa muy rara, tío. O sea, muy sospechosa. Que Marta y Antonio David no se sigan en redes sociales, se hayan dejado de seguir. Es que me parece a mí esto que huele mal. Me huele mal, así de claro. El motivo. Todo apuntaría, según varios rumores, no sé si serán ciertos o no, ya nos iremos informando en las siguientes horas, que podría haberse la cosa complicado. Bueno, hay teorías incluso de que puede que lo hayan dejado ya rápidamente porque Antonio David no le haya hecho mucha gracia algunas actitudes que haya tenido la reportera con él, ¿vale? Y cómo ha gestionado el tema y demás. Esto lo hemos estado hablando... Perdonad. Esto en el directo que hemos tenido con Javi esta tarde, con Enrique y Maika, hemos estado hablando del tema este, ¿no? Que a lo mejor no le han gustado mucho las supuestas actitudes, porque al final también yo lo he dicho defendiendo a Marta, ¿no? Que se había activado un ventilador de mierda en contra de Marta y todo lo que hacía Marta estaba mal, ¿no? Pero parece ser, ¿no? Que Antonio David, pues a lo mejor es más discreto, más llevar las cosas, más piano, piano y esta es más a lo grande, ¿no? No lo sé. Hay gente que señala que Marta Riesco pues no ha sido discreta, que no ha parado en los pasillos de Telecinco de contarlo, ¿no? Hay gente que incluso señala que ha tenido la intención al contarlo de que se enterase Olga, mientras que Antonio David prefería ir más lento, ser más discreto, llevar la cosa más despacio, o a lo mejor no tenía interés de algo tan serio, tan rápido y tal, ¿no? Yo estoy con Javi, ¿eh? De que yo creo que a lo mejor quería ir un poco más lento y una vez lo ha anunciado, al final se han visto precipitados a anunciarlo y al final esto ha explotado de una manera que yo creo que hasta Antonio David la ha pillado esto por sorpresa como diciendo, puf, otra relación del principio y tal, no sé quién, no lo sé. No sé, incluso, claro, es que las informaciones hay que cogerlas con pinzas porque no sabemos lo que puede ser verdad, lo que puede ser mentira. Había gente que decía que Marta había dicho que Antonio David le pagó el alquiler los últimos meses. Esto es una cosa que yo también había leído, que de hecho en comentarios en algunos directos me ha dicho, Caris, ¿tú qué piensas de eso? Pero yo no sé si es verdad mentira eso, por favor. No sé si la ha pagado el alquiler o no. Está pagando el alquiler, cosa que no sé, no me cuadraría mucho la verdad porque la chica tiene su trabajo. Pero bueno, eso son algunas de las cosas que se ha dicho, ¿no? Además, hoy en Sálvame estaban diciendo que estaría Marta Riesco negociando algo en su trabajo, en su programa como que ahora el caché vale más por ser el personaje que es o la novia de quién es. No sé, son cosas que se han estado hablando los últimos días y oye, no sé, mira, Antonio David el otro día no quiso mencionarla en el directo, ya lo visteis. Hablaba de ella sin mencionarla y la verdad que algo ha pasado. Cuando se han dejado de seguir es que algo ha pasado. No sé, familia, iremos informando en las siguientes horas. Os mando un abrazo enorme y hasta luego. Hombre, lo que está clarísimo es que algo ha pasado. O sea, esto ya no son invenciones ni supuestos ni hipótesis ni nada. Algo ha pasado porque se han dejado de seguir. Eso está clarísimo. Algo ha tenido que pasar, ¿vale? Y luego otra cosa que navegando por Twitter también ahí estaba yo ya para irme a dormir. Diego Arrabal, ¿vale? Que me ha salido también en Twitter. Diego Arrabal ha confirmado en su Twitter oficial, ¿vale? Exclusiva. Puedo confirmar a las 12 y 45 horas de hoy martes día 25 de enero del 2022 que Antonio David Flores ha roto todo tipo de relación con Marta Riesco. Seguiremos informando. O sea que el vídeo de Javi donde ha visto que se han dejado de seguir y Javi da una opinión sobre lo que puede haber sucedido que yo también he dado la misma, ¿eh? Yo también creo que van por los tiros por ahí, ¿no? Como que chocan, ¿sabes? Son dos mundos... Vienen del mismo mundo, pero yo creo que Antonio David sabe más o menos cómo manejar los tempos y esta no. Esa es mi opinión desde fuera, ¿eh? Y entonces ahí vienen, pues, discusiones, piques, que no te enteras de nada... Digo yo, ¿eh? No lo sé, ¿eh? ¿Vale? Eso es lo que yo pienso. Pero aquí Diego Arrabal está confirmando. O sea, está confirmando que hoy día 25 Antonio David Flores ha roto todo tipo de relación con Marta Riesco. O sea, que Diego Arrabal también, otra fuente externa, ¿no? Que también está en Telecinco y conoce a Antonio David, ¿no? Pues confirma la noticia. Entonces, al final, yo qué sé, al final yo creo que está habiendo también muchos hilos de Twitter, ¿no? De opinando y todo apunta a que parece ser realmente que lo han dejado. O sea, pero no sé. Como dice Javi, iremos viendo las próximas horas que sucede e iremos informando, ¿no? Yo dejo aquí el vídeo subido. No sé ni cuándo lo voy a subir. No sé si lo subiré ahora mismo, mañana por la mañana, lo dejaré programado. Cuando esté currando, ni idea. Lo único que sé es que me voy a dormir ya que es la una y pico y tengo sueño. Os quiero. Gracias por estar ahí siempre. Y tengo que decir una cosa. No sé si llegáis hasta el final del vídeo. Si llegáis hasta el final del vídeo es que me queréis. Y si llegáis hasta el final me tenéis que poner el emoticón en los comentarios del cactus. Y ahora diréis, ¿por qué? Porque si ponéis el emoticón del cactus, yo sabré que habéis visto el vídeo del cactus. Que estoy súper contento porque creo que lleva 5.000 o 6.000 visitas, ¿vale? No tiene nada que ver con el salseo, pero sé que estáis apoyándolo al máximo y sé que os estáis riendo mucho con el vídeo del cactus de mi padre me ha arruinado las navidades y mi vida por el cactus. O sea, si llegáis hasta aquí, dejadme el comentario del cactus que es que os ha gustado el vídeo del cactus. Y si no sabéis qué significa el cactus, ver el vídeo anterior que veréis el cactus que es un cabrón. Os quiero y gracias por estar ahí siempre, familia. Nos vemos próximamente.